¡Suscríbete! Si me toca estar en el banco, siempre voy a estar apoyando al grupo. Esperemos que siga así el marco de la hinchada acá, porque es importante para nosotros, ¿no? Porque sea la lluvia, ¿eh? Sí, de hecho, yo creo que si no hubiese llovido hubiera un poquito más de gente. Sabíamos que era un gran equipo, que iba a costar, sabíamos que iba a costar porque tiene grandes jugadores, y lo importante es que pudimos sacarlo adelante.